Y no olviden visitarnos acá en el World Trade Center, en Morenos. También sigan sus redes sociales, que se las voy a dejar por acá, para que las busquen. Y nada, pues ya vamos a comer. Bueno, y esto es lo que me voy a colocar para comenzar mi tratamiento. Todos los productos que vamos a utilizar son productos italianos.